Aquí también han llegado los zombies. Hay que dirigirse al río. Aquí no hacemos nada. Bueno. Como si nada. Recarga. Morros. Recarga. Cargando. Cargando. Monotaur. Cargando. 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 Recarga. Y yo tenía niña. Cargando. ¡Ya lo escupe! ¡No veo! ¡No veo! ¡Qué más, tío! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Me la sopa! ¡No veo! Recarga 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 ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Buen disparo! Voy a cargar ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Pipas! ¡Genial! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Me espalda! ¡Se acercaron a esos putos soques! ¡Estoy en cargando! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡No se os entiendan! ¡No se os entiendan! ¡No se os entiendan! ¡No se osando! ¡ �os! ¡No se os entiendan! ¡Puera! ¡No se os entiendan! ¡No se os entiendan! ¡Espira! 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 ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Aún no la he palmado! Vaya pila de cadáveres. Voy a usar este botiquín contigo. Pienso quedarme unas píldoras. Pienso quedarme unas píldoras. ¡Me han dado con esas cosas ardientes! ¡Cargando! ¡Me carga! ¡Un botequín! ¡Cargando! ¡Armas por aquí! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Recarga! 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 ¿La oís? ¡Pues prepararos para evitar... ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cargando! Hay que bajar el puente. ¡Cuando esté bajado! ¡Vamos! ¡Armas por aquí! ¡Cargando! ¡Cargas! ¡No! ¡Legando! 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 No puedo solo. Echadme un cable. ¡Arriba! ¡Al Charger, tío! ¡Al Charger! ¡Adrenalina! ¿Qué es lo que te curas? ¿Te cubrís o qué? Mucho mejor. Muchísimo mejor. ¡Recargo aquí! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Bien hecho! ¡Recarga! ¡La plantación está aquí mismo! ¡Cargando! ¡Habéis logrado que me sienta orgulloso! ¡Habéis logrado que me sienta orgulloso!